¿Por qué usted dice que van a cerrar todo el resto de las fundaciones? Es decir, se lo quieren llevar todo el neocito a los chinos. Esa es la idea. Ellos lo niegan. Ellos lo niegan. Pero mira cuál es el problema. Porque resulta que nosotros fundimos 400.000 toneladas al año. ¿Ya? Sacamos un pato de grado A de 99,99% por eso ustedes lo saben. Es el mejor del mundo, sí. Por eso tienen el precio. Y también le queda algo de tierra rara, ¿o no? ¿Le queda otros minerales o solamente cobre? No, pues sí, mira. Cuéntame las tierras raras. Las tierras raras más importantes son oro, plata, volenteno, zinc, níquel, azufre. Bueno, el azufre lo capta. Platino, paladio, selenio, teluro, renio, rato. Y le puedo contar que son 90 elementos que se llevan en ese pedazo, en ese poco de tierra que se quieren llevar al etágeno. ¿Cuál es el problema? Ya, eso, señora Andrea. Es que eso es importante. Hay que tener un tremendo golazo a Chile. Porque mire, es una fundición y una refinería de cobre. Pero hay sus productos y que ahora están todos así con los dientes grandes. Rusia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, por las tierras raras que usted mencionó. Entonces, ustedes tienen esas tierras raras, las están separando y las pueden cobrar. Cuando se manda este barro, ¿no se sabe lo que va? Mira, nosotros teníamos una planta de metales nobles que sacábamos un oro de pureza, 99,99% de pureza, oro, de 14 kilates, perdón, si digo bien, de 12,5 kilos. Yo, Andrea, tuvo la barra de oro en sus manos, así, grande, ¿ah? Nuestros compañeros fueron reubicados dentro de la edición y además algunos compran de ingresos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con ese barro anódico? Con eso, que no es con eso que tú dices que de lo sobrante ahí, ¿ah? Se van hoy día a una empresa privada. Por lo tanto, esa riqueza, ¿dónde se queda? No se queda acá, porque esto es mucho más grande, es mucho más grande de dejar a dos mil o a mil y tantas personas sin trabajo, de dejar a una comuna en una depresión económica del terror, del terror, ¿pero qué es lo que nosotros reclamamos, Franco y estimado? ¿Por qué somos dos empresas que emiten dióxido de azufre y PM10, que son las tres termoeléctricas que están al lado nuestro y nosotros, ¿ya? Solamente nosotros somos los castigados. ¿Y qué pasa con las 14 empresas que hay que son todas privadas y saben ustedes lo que emiten esas empresas? Yo se los voy a mencionar y que nadie habla del tema, que son el benceno, tolueno, hidrocarburos de todo tipo, fenole, medcaptano, butano, etano, metano, elementos cancerígenos y que en ninguna parte son medidos, no se miren, nadie sabe lo que la gente está respirando. no se miren no se miren o la gente la gente se siente como se miren y que no se miren como se miren Gracias.